La Asociación de Cultivadores de Caña denunció el intento de homicidio contra un trabajador del ingenio La Cabaña, abordado por cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas y quienes le dispararon en el rostro, hombro y pecho para hurtarle su chaleco y arma de dotación. Esto ocurrió en Santander de Quilichao. La Asociación de Cultivadores de Caña.